Durante la tarde de este miércoles, cerca de un centenar de estudiantes secundarios del Liceo Comercial Insuco y otras corporaciones pertenecientes a la Cámara de la Producción y el Comercio en Concepción marcharon por las calles del Centro Penquista, en protesta contra la entidad asegurando que no ha sido escuchada sus demandas. Los estudiantes manifestaron que su petitorio no ha sido recibido por las autoridades de la entidad, a la cual han solicitado la instauración de una mesa de trabajo para discutir las inquietudes de los secundarios. Los jóvenes destacaron que uno de los principales problemas que nos aqueja es la existencia de un manual a través del cual son evaluados los alumnos por parte de las empresas que los reclutan para el desarrollo de sus prácticas profesionales. Tras marchar por algunas calles del Centro Penquista, los alumnos se tomaron la entrada del edificio de la Corporación de Capacitación y Empleo, lanzando huevos a las ventanas del lugar y cantando por sus demandas.